Broder, hace tiempo no mostraba mi cara por acá, pero bueno, ¿qué más da? Como lo dice el título, Fortune Skip o Reveal Island, mi brother Yo no sé qué tú prefieres, pero me lo vas dejando en los comentarios Porque yo no me voy a quedar esa duda, mi brody Esto es un debate que siempre he asistido Como Verdanks y Caldera, que también hay que subirlo Así que bueno, tú ahí me dices qué prefieres, porque bueno Tienes que decirlo Bueno ya, dejémonos de mamadas Y hoy traigo unos gameplay tacos de Reveal Island como de Fortune Skip Muchas kills con Wars of Victory, súper épico Así que a meterle duro, suscríbete Porque ya sabes que muchísima gente, la mayoría de que videos no lo hace Déjame ese like Sí, no tengo nada más que decir Activa esa campanita Y espero que disfrutes este grandioso día con mi brody Y a darle con toda Por cierto brody, ya dentro de poquito compro el mic para comentar los videos Soldado enemigo cerca Mueve enemigo activo Siempre desde los controles despegados Por mi pueblo ¡Vamos! 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 ¡Estoy bajo como intento! ¡Siempre desplego contra desplegado! ¡Que alguien lo traiga! ¡Vamos! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Vamos! 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 ¡Se acerca el carro! ¡Vamos a la nueva zona segura! ¡Los mercenarios tienen un helicóptero para descargar sus reservas de efectivo! ¡Tal vez podamos enroscarlos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Vamos! 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 ¡Ay, no! ¡Ven por la venganza! 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 ¡Suscríbete! ¡Tenemos que llegar a la zona segura! ¡Quieren liquidar! ¡Suscríbete! ¡Estás aproximándose! ¡Zona segura reubicada! ¡Vamos a la línea de fuego! ¡Son los enemigos! Último en pie. Debes permanecer con vida hasta que lleguen los refuerzos. ¡Está aproximándose! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Está aproximando! ¡Ata! ¡Estoy bajo fuego! ¡Suscríbete al canal! Un poco posibles, un puero descuidado. ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Buenos nois! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!